hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos la diferencia entre la función suma la función sumar sí y la función sumar sí conjunto si no sabes cuál es la diferencia de estas tres funciones o cuando aplicar estas tres funciones y a lo mejor te sientes así entonces no dejes de ver este vídeo porque hay una manera fácil simple y sencilla vamos a aprender cuándo utilizar estas tres funciones así que comencemos la función suma la vamos a utilizar cuando vamos a realizar sumas totales de un rango específico la función sumar si la vamos a utilizar cuando vamos a realizar una suma con un criterio o una condición y de sumar si conjunto la vamos a utilizar cuando vamos a realizar una suma con dos o tres o en el número de criterios o condiciones a modo de ejemplo vamos a realizar estos cuatro ejercicios donde vamos a ver las tres funciones el primer ejercicio nos dice cuánto es el total de las ventas entonces vamos a insertar el igual y utilizar la función suma y seleccionamos el rango de las ventas el total de las ventas son 750 dólares el segundo ejercicio nos dice cuánto fueron las ventas de juan aquí ya nos ponen una condición que son las ventas de juan y vamos a utilizar aquí la función sumar puntos y si abre paréntesis nos dice el rango el rango de las referencias del criterio en este caso es el vendedor abre comillas juan punto y coma y el rango de suma que son las ventas cierra paréntesis y presionamos enter las ventas de juan fueron de 280 dólares el tercer ejercicio nos dice cuánto fueron las ventas de camilo en el mes de febrero aquí ya tenemos dos condiciones que es camilo y en febrero aquí ya vamos a utilizar la función sumar puntos y conjunto el rango de suma que son las ventas punto y coma el rango de criterio número 1 que es el vendedor punto y coma abre comillas y visitamos la palabra camilo punto y coma el rango de criterio número 2 que es el mes punto y coma y el criterio que es febrero cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter de la venta de camilo en el mes de febrero fueron de 60 dólares y el último ejercicio es cuánto fue la venta de natalia en el mes de marzo con los televisores aquí ya tenemos tres criterios natalia mes de marzo y televisores te vamos a utilizar de nuevo la función sumar sí conjunto el rango de suma que son las ventas punto y coma el rango de criterio que es el vendedor y que es natalia cierra comillas punto y coma el rango de criterio número 2 que es el mes punto y coma abre comillas y es el mes de marzo punto y coma y el rango de criterio número 3 que es el artículo punto y coma abre comillas y es televisor cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter ahí te natalia vendió en el mes de marzo los televisores 90 dólares bueno esto es todo por este vídeo si quieren reforzar un poco sobre la función suma sumar sí y sumar sí conjunto dale clic en cada una de las opciones que quieren repasar o profundizar más el tema y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo y aprende y enseñe excel y hasta una próxima